hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un licuado verde empezamos y vamos a empezar poniéndole las frutas y verduras que lleva este licuado ah y una vez que terminamos de echarle todos los ingredientes ahora vamos a licuar ah y ya está listo nuestro licuado ahora sí vamos a envasarlo para disfrutarlo y aunque ustedes no lo crean este licuado no tiene mal sabor está muy rico por la fruta que le pusimos la fruta dulce le da un buen sabor como es la piña y la banana y para el centro y para adentro ñami ñami